Música 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 Que cosa más buena Que cosa más buena Que he encontrado yo Que cosa más buena Que he encontrado yo Conseguí un marido Que me lo das todo Que me lo das todo Conseguí un marido Que marido Que marido Música Oye, baby Música Oye, baby El gallito se brilla Yo le doy galletas Yo le doy galletas A los y pecosas Yo le doy galletas A los y pecosas Le doy pa' la noche Y en la madrugá Le doy pa' la noche Y en la madrugá Y en la madrugá Le doy pa' la noche Ayer domingas Música El Guerrero Dominicano Y es que es mi marido Y es que es mi marido Que a mí me domina Y es que es mi marido A mí me domina Me lleva a la cama Lo que me vacía Me lleva a la cama Lo que me vacía Lo que me vacía Me lleva a la cama ¡Eh! 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 La pregunta en la esquina ¿Qué es donde vive El Guerrero El Guerrero El Guerrero El Guerrero ¡Uh! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Oye, Raúl! ¡Adiós! ¡Raúl! ¡Uh! ¡Ah! El Villamengo Mel Guerrera Y el gallito Rodríguez ¡Ah! 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 ¡Ay, Rayet! ¡Mi amigo!